¿Cómo están ustedes? Nuevamente un fin de semana y aquí estamos, aquí estamos otra vez en este Cita Regional. Saludamos en primer lugar a Don Tomás de Rementería, panelista estable, relativamente estable de este programa. ¿Usted dice por lo de panelista o que yo soy relativamente estable? No sé, no sé, no sé, no sé, Don Tomás. ¿Ya estamos entrando en el doble? No, como hoy día anda de blanco y negro, otro día anda de negro y negro. Ustedes, señores telespectadores, conocen al conductor, saben el humor que tiene. Saludamos a Don Enrique Kisteiner, así como los cores de Walking Dead ha necesitado, Don Enrique. Gracias a la intervención divina, divina. ¿Cómo está Don Enrique? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias por la invitación, un agrado estar acá nuevamente, salir del ostracismo en que estaba algunos meses, pero un agrado participar nuevamente acá. Mire, yo lo he visto en el último tiempo, usted el ostracismo es más bien amoroso, el amor es el que lo tiene. Es que el amor es más fuerte. El amor es más fuerte. Saludamos a Don Reinaldo Orellana, que parece que trabaja en la PDI, porque usted viene y no viene a un Mauricio de Viñambre, ¿qué es lo que pasa? Está preparando ahí unos sándwiches con queso, como decía el consejo. ¿Fuma o no fumas? No, dejó el cigarro. Dejó el cigarro. Decía mal, aquí iba a tomar el cucharón. Así que... Después nos contará eso, que es que es agrable situación. Y saludamos. ¡Aleluya, hermano! ¡Aleluya, Don Jaime Barriento! ¿Cómo está usted? Muy bien, Rodrigo. Muy bien. Como siempre, es un gusto estar aquí con ustedes y, por cierto, también con nuestros televidentes. Bueno, dejando la chacota de la presentación, yo creo que hay temas realmente importantes que podemos conversar. Sin duda alguna, terminó en el día de hoy las intervenciones de la Haya. Esta cosa de los temas de la acreditación en la semana han venido cayendo encima, diferentes, y han salpicado para todos lados. Ya no solo salpicaron al señor Segovia, sino también al ministro de Justicia. Nuevamente partió la temporada, no sé si incendios, o irracionales, haciendo incendios porque pillaron a un grupo de cuatro jóvenes que ya no son tan muchachitos. Y al parecer estarían implicados, son presuntos implicados, pero están detenidos. Bueno, el tema de la sequía, este tema de la crisis de Freirín, en fin, el tema, bueno, y el tema que no lo pusimos aquí. Qué bueno que el Dakar llegue al Imache con los cuadrúpedos, perdón, con los vehículos, digamos, al Imache que va a terminar ahí el Dakar. Yo quisiera partir por el tema, para terminar el cierre de lo que hemos conversado en otros programas, sobre el tema de justicia, sobre esta, de educación, sobre el tema de las acusaciones al ministro de Justicia. Y quisiera partir con usted, señor Kistainer, posible gobernador de Alparaíso. Bueno, Rodrigo, gracias. Lo de posible veremos. Estamos a la espera de noticias. Lo de posible veremos, entonces, ya. Dentro de la próxima semana. Mira, yo, la verdad es que todo el tema de la acreditación y el tema de la judicialización, que dice relación con el tema educacional, me parece bien que esté ocurriendo. Cuando esto opera, y opera efectivamente, opera para todo. Independiente de quien sea, caiga quien caiga, responda quien responda. Y me parece sano y transparente que eso se esté haciendo. Sea el ministro, sean personeros políticos, como el caso del señor Maulén, de la Universidad de Pedro Valdivia. Sea el señor Zúñiga, como en el caso de la Universidad del Mar. El señor Segovia. El señor Segovia, ¿no es cierto?, en la Universidad SEC. Me parece que mientras mayor transparencia haya en esto, habla mejor de que las cosas se están investigando y se están transparentando. Eso por un lado. Creo que el ministro también hoy día está en una situación bastante compleja. Y más que compleja él, yo me atrevería a decir que es un poco complicado para el gobierno enfrentar lo que se puede. No sabemos, digamos, si esto efectivamente va a ser cierto o no, pero eventualmente podría transformarse en un problema serio para el gobierno respecto de enfrentar este chaparrón que se podría venir. De tal forma que yo espero que si las circunstancias se dan de alguna forma, el ministro esté dispuesto a dar un paso al lado, si así las circunstancias lo meritan. Muchas veces mejor, ¿no es cierto?, dar un paso al costado, liberar al gobierno de una carga extra y no seguir estirando un elástico sin necesidad que cuando se llega a romper muchas veces ya es tarde. Situación que vivimos precisamente en esta región y en particular en la provincia de Valparaíso. Eso por un lado. Y por otro, rescatar y no satanizar el tema de la educación privada. Yo creo que la educación privada, como lo he sostenido en otras oportunidades, ha democratizado la educación en este país, ha permitido el acceso a la educación superior a muchos sectores de la sociedad que de otra manera no lo tendrían. La gran mayoría de los alumnos de estas universidades, o de muchas, ¿no es cierto?, son provenientes de colegios municipalizados o particulares subvencionados. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que la figura de la universidad privada es muy buena. Pero, ojo, eso no opta ni quita a que efectivamente hagamos este control que hoy día estamos enfrentados. Don Tomás de Reventería. Don Tomás de Reventería. del patrimonio de la... No, de la Inca Sea. De la Inca Sea. Que el 7% de bien poco por lo demás, porque la Inca Sea es re harto chiquitito. Pero no, se habla de la cuantía. Cuando usted declara, declara. Es decir, el funcionario declara hasta el auto que tiene, el depósito que tiene. Es decir, yo creo que eso es una señal. Y creo que ahí nuevamente el gobierno se equivoca. Es decir, ¿se equivocó? Puede que no haya sido un dolo marcado. Perdón, aclaremos a la gente, ¿él no lo declaró su declaración de patrimonio? No lo declaró. Ese es el tema. Es decir, si tú tienes la obligación de declarar en la declaración de patrimonio, yo creo que se ha manejado con un costo bastante mal. La ciudadanía tiene claro lo que pasa con la educación privada. Lo hemos hablado n veces, tenemos un problema de la calidad de la educación, del objetivo para el cual estamos haciendo la educación. Estamos haciendo la educación para que, primero que nada, nuestros jóvenes sean felices. La primera. El objetivo principal de la vida es ser feliz. Y ese es el gran valor que se ha perdido dentro de este esquema de mercado que se hizo la educación. Y después la valorización de las carreras, donde empiezan a descubrir, analizan. Hay instituciones que tienen dos carreras aprobadas. Bueno, de repente una carrera de cinco años está aprobada por un año. ¿Y qué pasa con los otros cuatro años? Acrédita, acrédita, acrédita. Entonces, yo creo que todo eso requiere una transparencia hoy día. Y si, perdón, y si en eso aparece involucrado el ministro de Justicia, yo te digo, en eso Lavín fue bastante claro. Cuando apareció sus intereses en la universal desarrollo, se dio cuenta que era incompatible y que perjudicaba al gobierno. Y por lo tanto, ya, en un acto bastante característico podría ser de él, de un paso al lado. Yo creo que aquí, en este caso, no ocurrió y el costo no paga el gobierno. Don Jaime Avento, él está levantando la cambucha a su paquincito Lavín. Bueno, Rodrigo, la verdad es que yo creo que es lamentable lo que estamos viendo, porque finalmente cada día se conoce un antecedente nuevo. Y en virtud de esto uno se va formando la impresión de que todo el sistema de acreditación estaba finalmente intervenido. Estaba intervenido con el fin de otorgar acreditaciones sin merecer los acreditados tal reconocimiento. Te hago una pregunta que queda de fondo, porque algunos lo han planteado, han dicho que por ningún motivo se revisarán todas las acreditaciones. Si una de las personas que estaba allí era permeable aparentemente a este tráfico de influencias a través de dinero, como era el señor Díaz, ¿y qué hay de todo lo atrás, digamos? ¿Cuál es la visión que tienes tú? Yo, Rodrigo, te lo digo ahora en mi calidad de académico, de una universidad de nuestra región, yo he tenido posibilidad de participar, por cierto, indirectamente, porque esto está a cargo de un tremendo equipo que es liderado por las autoridades de la escuela y de la universidad. Yo he tenido oportunidad de conocer cómo se desarrolla el proceso de acreditación. Y es muy, muy exigente, muy exigente, en teoría. Entonces, uno a veces se pregunta cómo una determinada escuela, en el caso que yo conozco de derecho, que sin duda alguna es solvente desde el punto de vista académico, y desde todo punto de vista, obtiene una acreditación similar a otras escuelas que uno sabe, y lo sabe todo el mundo, que no tienen esa misma solvencia. Y la verdad es que las causas de ello las estamos conociendo ahora. Yo creo que es gravísimo lo que está ocurriendo, porque finalmente daña la confianza en el sistema de acreditación. Yo creo que aquí, y abro un paréntesis, los medios de comunicación han jugado un rol muy importante, y ahora que vienen las postulaciones, van a jugar otro rol muy trascendente, que es informar, informar a los alumnos cuáles son las universidades que en realidad están ofreciendo un servicio de calidad. Y respecto de lo otro, bueno, que la justicia opere con el máximo rigor, porque aquí el daño que se ha producido al sistema de educación superior es muy, muy grave. Lo que no quiere decir que no haya que respetar un principio que también en derecho es muy relevante, que es el principio de inocencia. Reinaldo, hay una guinda de la torta, además, que es que el examen de las escuelas de medicina aparentemente se habría filtrado algunas preguntas antes que dieran el examen los estudiantes de la Escuela de Medicina de Chile. Entonces, ¿qué significa esto también dentro de todo ese contexto? Eso no tenía el antecedente, pero sí me acuerdo en años anteriores cuando ya había una filtración, recuerdo de la prueba de actitud académica y de la PSU en algunos colegios donde también fue cuestionado por ese mismo tema en el Ministerio de Educación. Aquí tenemos un tema central que es el tema educacional que ya lo habíamos tocado anteriormente y que está teniendo ribetes políticos insospechados para este gobierno, se ha transformado en una bola de nieve. Aquí a nivel regional ya cayó un gobernador, el mismo tema, está relacionado con la Universidad del Mar y salió hace muy poco y de una forma bien lamentable desde la gobernación de Valparaíso. Hoy día estamos a puertas porque de hecho el senador Pizarro según puede ver ayer en televisión ya estaba solicitando la renuncia, ojalá que diera un paso al costado el ministro de Justicia y esto sigue sumando otros actores que uno se da cuenta que no tienen que ver directamente con el área de educación porque yo era un gobernador del Ministerio del Interior, un Ministerio de Justicia de otro ministerio, pero es una bola de nieve que no se ha logrado detener por parte del gobierno. Me parece muy buena la idea también y muy buenos los planteamientos que aquí se han manifestado de que ojalá paguen todos los que quieran pagar y que esto se aclare y eso ojalá sea el fin último y no se tape porque aquí hay familia, tú lo has dicho, que hay estudiantes que de una u otra manera han optado por la educación privada, aquí nadie quiere demonizar la educación privada, lo que pasa es que hoy día no está muy transparente en muchas instituciones de educación privada cómo se entregan esas carreras. Entonces, frente a eso, frente a las comparaciones de escuelas de derecho que en una escuela de derecho era más exigente que en otra, entonces, ¿qué tipo de profesionales estamos sacando al mercado? Hoy día, el tema de la acreditación que es el corazón, en definitiva, de lo que busca la educación superior que es acreditar la calidad de esas instituciones, hoy día está en serio cuestionamiento. Hoy día, a nivel de gobierno, yo no veo a un ministro que tenga un norte claro frente, por ejemplo, a los estudiantes de la Universidad del Mar y menos con respecto a cómo volver a hacer un rediseño del Consejo Nacional de Acreditación. Ok, Enrique, ¿sabes qué? Yo escuchaba en la semana a los entendidos en este tema de la acreditación, porque uno a lo más puede tratar de informarse y de entender cómo opera esto, y comentaban lo mal ideado que está el sistema de acreditación en Chile, porque decían, por ejemplo, que si yo iba con una carrera a acreditarla, me iba mal en el proceso, después yo podía volver a intentarlo, y si lo volví a intentar, y por ejemplo, tenía al principio cuando fue rechazado un 0%, y después cuando iba a tratar de acreditarme, obtenía un 30%, me tenían que acreditar, porque yo me había superado respecto al parámetro anterior, y la disposición legal de esta figura así lo determinaba. Entonces, independiente de esta otra figura donde a lo mejor hay tráfico de influencia, está la constitución misma de la forma en que operaba la acreditación o la que está operando, o sea, un sistema muy nefasto. O la forma también de los miembros, de los consejeros, porque los consejeros están íntimamente relacionados con los acreditados, y además no están al 100%, tienen un interés, otros dineros, otros ingresos, no es como un ministro de una actividad. Así es, yo estoy plenamente de acuerdo, creo que el sistema en sí se generó mal, sí siempre es bueno recordar, aunque digan para qué lo hace, pero es bueno recordar que este no es un sistema de ahora, un sistema que ya tiene muchos años, han pasado muchos gobiernos, no solamente este, y ha tocado el momento que sencillamente el tema se ha destapado fuertemente en este gobierno, y cuando uno gobierna tiene que gobernar con las cosas buenas, las malas, las complejas, las simples, las beneficiosas, etcétera, y hay que enfrentarlas, hay que asumirlas, y hay que tratar de buscar la solución. Yo creo que la gran responsabilidad de este gobierno hoy día es llegar a los grandes acuerdos que permitan darle una nueva institucionalidad a todo el sistema de acreditación y una mayor o mejor cobertura respecto de lo que es el funcionamiento del sistema universitario superior en Chile. Ese yo creo que es el gran desafío que tenemos como gobierno, transparentar proteger, cuidar la educación, darle alternativas verídicas ciertas a nuestros jóvenes. Como bien decía Tomás, todos queremos eso, todos queremos una educación donde los jóvenes busquen la alegría y la satisfacción. ¿Me permite un segundo? Si no se me va a olvidar, quiero mandarle un saludo a mi hijo mayor. Fue elegido presidente del Centro de Alumnos de la Facultad de Medicina de la Católica de Chile. Muy orgulloso me siento durante el próximo año es el nuevo presidente del Centro de Alumnos. Qué bien, qué bien, mire, qué bien. ¿Me pueden traer el babero por favor? Va progresando, va progresando la raza, ¿verdad? Va progresando, lo felicitamos. Mira, yo creo que esto es un cuento y este tango lo sabemos y nos hicimos los locos porque esto es como nacemos los locos con la corrupción. Como digo yo, no los echan por corruptos, los echan por pelotudos porque los pillaron. Y mientras no cambiamos en términos de concepto, esto me dice que no lo sabían. No sabían que había una universidad de marca chancho. No sabían que había profesores que no educaban sino que iban a hacer clases. Decían, a tanto la hora y hasta luego. Parecía un taxímetro. No sabían jóvenes que en Chile está una universidad que exige menos y esta otra que exige más. Me voy a esta que exige menos porque así tengo más tiempo para el carrete. Y eso es lo que estamos pagando. Y estamos pagando también que desvirtuamos. Porque yo te digo que la universidad de Valparaíso tenga centros de formación técnica y la universidad católica también. No me encuentro una vergüenza. Las universidades se dedican a hacer universidades. Los institutos profesionales son institutos profesionales. Y los centros de formación técnica son centros de formación técnica. Porque si no empezamos a desvirtuar. Te encuentras con un muchacho y dices ¿y usted qué hace? Estudio en la católica. Pero estudio que en el centro de formación técnica que es como una especie de anexo así como un supermercado separado. Es decir estoy analizando en las mentiras las cuales caímos en su origen obra del cardenal Silvio Enrique ¿Quién era el Duoc? Dirección Departamento Departamento Universitario Obrero Campesino. Y a su vez convence a don Jorge Alessandri de crear INACAP con fondos Corfo como Instituto Nacional de Capacitación que era diríamos la parte laica de la educación para los trabajadores. Nuestro amigo Alberti fue el que lo y hoy día ¿en qué terminamos? En que son unos establecimientos que no cumplen el objetivo principal para el fueron creados que es educar para el emprendimiento educar para la vida educar para el hacer. Gracias Tomás. Y el tema además ¿quiénes son los que están administrando los detrás? Porque o no es así dicen que detrás del Duoc quienes lo administran en el Cardenal Cap quienes lo administran ya no están. Perdón Don Rodrigo yo no tengo un hijo elegido presidente todavía pero si una colita que se me fue cuando tú hay una universidad universidad me voy a recoger a quien también me van a decir cuál y enseña ingeniería ejecución en la administración hotelera y después de cuatro años estar en la universidad sale una muchacha a trabajar y no habla inglés eso se llama estafa. Gracias Rodrigo mira es tan profundo diría yo el problema que va a costar muchísimo poder solucionarlo porque finalmente lo que nosotros tenemos de fondo es que tenemos una pirámide completamente invertida porque tenemos hoy día más profesionales que técnicos y técnicos de nivel superior y eso es lo que hay que tratar de corregir diría yo que el esfuerzo central de la sociedad toda encabezado por el Estado probablemente guiando un poco esto debe ser poder poner la pirámide como corresponde que tenemos en la base más técnicos y obreros capacitados y más profesionales porque hoy día tenemos una cantidad de profesionales que la verdad a veces el mercado no alcanza a absorber que nuestra economía nuestro mercado laboral no alcanza a absorber y vemos entonces profesionales que están dedicados a cualquier cosa menos a aquello para lo que estudiaron volviendo al tema de la acreditación yo creo que yo creo que la filosofía que encerraba este sistema no era tan malo porque lo que pretendía era que con base en la declaración que cada institución hacía la auto evaluación comparar si se estaba cumpliendo o no los objetivos que se declaraban ese era el principio no había nada si pero yo quiero yo quiero valorar que que significó a lo menos en su esencia un avance porque de no haber nada hace 10 años atrás ahora existe un sistema que pretendió acreditar pero el problema no es que ese es un modelo internacional que está pero el problema está en que en que se administró mal no solamente eso no es posible o tú estás de acuerdo al problema los consejeros bueno los consejeros son permeables absolutamente son permeables y no están dedicados al 100% claro por eso digo que ahí donde se suscita el mismo sistema con la ley de alcohol por ejemplo la última vez que te detuvieron estáis muerto curado ahora estáis menos curado gracias a Dios no me han detenido nunca por ninguna razón pero yo creo que en sí mismo no era tan malo ahora lo que está proponiendo hoy día el gobierno a mí me parece que es lo que en definitiva tenemos que tratar de lograr que una superintendencia de educación que fiscalice verdaderamente estas instituciones que se cumpla la ley que en realidad la educación superior que por ley no puede generar utilidades para sus dueños en realidad se respete ahí podemos discutir si eso si eso corresponde o no si eso es pernicioso en sí mismo o no pero hoy día la ley dice algo y hay que hacerla cumplir ok tenemos que ir a una pausa yo quisiera que tocaste la superintendencia de educación decir una cosa que me gustaría que la analizaran pero esta superintendencia de educación si va a cerrar un colegio porque no lo cierran en octubre o en septiembre como cierran 50 colegios hoy día en diciembre sin que los papás sepan a dónde se van a ir a meter al colegio hay una falta de criterio en eso ¿qué opinan ustedes? ¿qué opina ustedes? bueno ya lo veremos en la segunda parte estamos en este cita regional con Jaime Barrientos Enrique Quisteine Reinaldo Orellana y Tomás de Rementería ya volvemos ¡Gracias!